mi gente mi gente al hijo de arcángel la maravilla le hicieron una vuelta a los dueños de lo ajeno allá en los camerinos del choli pues dice el hijo de arcángel la maravilla esto en su historia de instagram anoche entraron a mi camerino y se tumbaron mi reloj pone una carita riéndose y un besito aprovecha lo ratita es increíble mi gente los dueños de lo ajeno haciéndola donde sea pero mi gente será que esos camerinos que no tienen seguridad o lo dejan abierto ya que a través del tiempo cuando artistas tienen conciertos grandes por ejemplo en los camerinos siempre pasan este tipo de cosas que se llevan prendas y hasta dinero todo lo que encuentren van a tener que tener más cuidado con esto y ahora fue al hijo de arcángel la maravilla a austin citó y vean lo que él publicó que lo disfrute que lo aproveche aprovecha los ratitas que deje su comentario aquí debajo mi gente y sobre honguito guá como sabemos lo que pasó ya hace varios meses atrás la situación que se dio con un haitiano que lamentablemente no está en este mundo para contarlo lamentablemente por imprudencia de honguito guá por imprudencia al volante ese haitiano está sin vida y ya todos sabemos lo que pasó hace varios meses atrás a honguito guá le cantaron dos meses de medida de coerción pues ya pasaron los dos meses y aún honguito guá no lo sueltan van dos meses y varios días quizás ella estén preparando todo para nuevamente y tratar su caso a ver qué va a pasar con honguito guá y lo mandan para la calle ellos o lo dejan allí le cantan el par de años en cuatro paredes bajo llave honguito guá ya se nota desesperado hace varias horas en su historia de instagram hizo esta historia donde dice esto dios hasta cuándo hasta cuándo me van a tener aquí encerrado honguito pero va poco tiempo ese haitiano no vuelve a levantarse de ahí jamás nunca estate tranquilo ahí que dios sabe lo que va a ser contigo así que coge lo chilling y estate tranquilo mi gente mi gente vamos al punto con la artista dominicana jaylin la más viral pues tras anuel doble a en un en vivo en su cuenta de instagram y anunciar o informarnos de que ya no está con la artista dominicana jaylin la más viral o sea que ya no están en una relación pese a que ya en la más viral está embarazada a punto de dar a luz ella a punto de dar a luz resulta que las redes sociales muchos comentarios en contra del artista puertorriqueño anuel doble a ella que él se apresuró al decir eso ya que ya en la más viral está embarazada y esto no le ha caído para nada bien hace dos o tres semanas ellos estaban de lo mejor incluso estaban aquí en república dominicana disfrutando en discotecas y fue algo como tan rápido y para él decirlo así tan rápido o sea qué pasó ahí porque januel doble a sea apresurado esto le ha afectado a la más viral he visto varias personas que me han escrito me han informado incluso ya he visto otros medios que hay ahí la más viral y la sacaron de emergencia y dice que que se le subió la presión debido a a todos los comentarios todo lo que estaba visto en las redes sociales o sea no es algo fácil mi gente quizás no sé qué pasó ahí qué pasó entre ella y anuel doble a por qué se separaron así de repente qué pasó ahí y entonces hay ahí la más viral tuvieron que llevarla de emergencia muchos comentarios como dije en contra de anuel doble a ya que anuel se apresuró mi gente o será que esto es para el sonido que yo lo dudo porque yailina más viral ya se encuentra afectada por esto debido a todo lo que se ha dicho en las redes sociales ya el in ya el in ya el in anuel 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 incluso en la mamá de pablito el hijo de anuel que viven allí en puerto rico e hicieron en varias publicaciones y han publicado vídeos y riéndose de la situación por la que está pasando ya y la más viral he visto mucho comentario que anuel doble a la ha dejado embarazada o sea como que no la quiere que la utilizó diga que diga que anuel doble a duró más más tiempo con ya el in porque salió embarazada que si no hace tiempo le había dado banda y gente y usted qué opinan sobre esto y sobre esto que está pasando en torno a esta pareja notó a santiago matía desesperado un hombre que tiene tanto número en sus plataformas ahorita en la tarde éste hizo publicó una fotografía de anuel yo creo que en casa de campo y yo digo probar que esta entrevista es vieja y dice santiago matías como que que anuel confesó todo lo que pasó con la relación y al rato sube el contenido a su canal de youtube y resulta que era una entrevista vieja o sea mi gente en serio santiago matías y mucha gente que llegue los comentarios diciendo probar acá santiago uno se pone a ver esto y que para ver que lo que anuel doble a va a decir y no dice nada incluso él estuvo hablando en esa entrevista ya que es vieja incluso ya y en esa casa de campo se encontraba por ahí mismo y atrás atrás de la grabación anuel doble a estuvo diciendo que estaba muy feliz con yailín en esa entrevista que es vieja obviamente y por qué santiago matías la sube es para que la gente se confunda veo ahora por ejemplo ha seguido la noticia circulando de yailín que anuel y mucho comentario no que anuel en una entrevista con santiago matía dijo que están bien o sea la gente está confundida porque se ha dicho se ha dicho se han dicho muchísimas cosas y la gente no sabe qué creer espero que este vídeo les haya gustado para mí es un honor hacer vídeos para ustedes no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo hablamos ahorita y 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